¡Bonjour! ¡Hola! Ah, quería traerle café a la chica más linda de todo Gras. Bonjour, Pansíbala. Debe estar delicioso como siempre. ¿Qué tal? Uy, ¿qué perfume vas a hacer hoy? El número ocho, el perfume de la soledad. Ah, ¿y cuándo harás una mezcla que haga que las mujeres se enamoren de mí? Cuando Madame Balan me dé permiso. Merci. ¿Por el café? Olala. Adiós. Que tengas buen día. Para usted también. Buenos días, papá. ¿Sabes si ya hicieron el último control? Ah, por favor. Estamos en un hermoso lugar y lo único que piensas es en el trabajo. Ya basta. ¿Crees que vinimos a Gras de vacaciones? Tenemos que trabajar, amigo. ¿Por qué la gente hace viajes de negocios? Para ver lugares nuevos, conocer muchas mujeres y experimentar nuevas culturas. Firmemos ese contrato y disfrutemos de la noche de Gras. No me metas en eso. Hay un museo histórico de perfumes aquí, ¿sabías? Tú sabes que no vine acá por los museos. No importa. Para eso vine yo, amigo. Vamos a tomar un café. ¿Pudiste revisar las cifras? Han acaparado el 9% de los analgésicos en Francia para el segundo año. Ah, como quisiera poder descansar sobre su regazo. Así no necesitaría analgésicos. Entonces no te daré comisión por este trabajo. Veremos si esa chica te alivia el dolor. Usted no puede hacerme eso, jefe. ¿Aló, papá? Cartal, hijo. ¿Cómo estás? Pensé en llamarte antes de la reunión para desearte buena suerte. Además, si firmamos este contrato, no habrá nada que nos detenga. Hora de practicar mis habilidades. Hola. ¿Habla español? Un poco. ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Puedo? Estoy en viaje de negocios y necesito a alguien que pueda mostrar mi ciudad. Ah, un turista. Tenemos hermosos museos aquí. ¿Sabía que el Museo Internacional de Parfumes está aquí? Sí, sabía. Vine con un fanático de la cultura. ¿Cómo podrían no saberlo? Sí, me encanta la cultura. Cultura gastronómica, vida nocturna. Tal vez nosotros ir club nocturno o algo. Céline. Valéry, ¿cómo estás? Este amigo está solo de paso en el pueblo de Gras. Mi amiga, Céline. Enchanté. Enchanté. Ay, hombre, qué suerte tienes. Esta está mejor. Ahora, ¿cómo me deshago de la otra para quedarme con esta? Lo siento, no entendí lo que dijo. Valéry, yo sí la entiendo. ¿Cómo que me entiendes? ¿Hablas español? No se preocupe, yo haré de intérprete para ella. No, no, no. Los dos somos extranjeros. Debemos apoyarnos. Valéry. ¿Cómo que me entiendes? No, no. No, no. Gracias por ver el video ¿Quién es ella? No tengo idea Vamos o llegaremos tarde a la reunión Como pueden ver en los archivos Estamos completamente decididos Su propuesta es bastante atractiva Pero hay otra empresa turca Que nos ofrece 10 millones de euros más que ustedes por los derechos de licencia Con su permiso ¿No ofrece flexibilidad en las cifras de licencia? Muy bien Viajamos de vuelta a Turquía mañana Y si para entonces el contrato no se ha firmado Terminaré permanentemente con las negociaciones Cartal ¿Qué son 10 millones en un contrato como este? ¿Sabes cuántos millones estás sacrificando? No se trata de dinero Nos están poniendo a prueba Perderemos más si nos ven débiles ¿Cómo puedes estar tan seguro? ¿No tienes un plan B? ¿A dónde vas? ¿Excusé, Juan? Sí, dígame Perdóneme, me confundí No hay problema ¿Te pegaste en la cabeza? ¿Qué te pasó, amigo? Pensé que era esa chica ¿Qué chica? La chica del café Olvídalo, amigo Sé que te he rogado para que seas mi compañero de conquistas Pero creo que es mejor que no Porque actúas demasiado raro Vámonos o pensarán que no hablaba en serio ¿Y hablabas en serio? ¿Cartal? Cartal está allá Así que todo estará bien No habrá ningún problema Cartal es un muy buen empresario No lo dudo Pero es inflexible Especialmente ahora que Hikimoglu Nos está disputando la licencia Tengo dudas Me pregunto si hubiese sido mejor enviar a Mert Así hubieran entendido Que tomamos esto muy en serio No digas eso Papá envió a su hijo predilecto Todos saben lo importante que es Cartal Deben haberse sentido honrados ¿Soñaste con Cartal anoche? Has hablado de él sin parar Bien, ya fue suficiente Terminando una vez Iremos al cementerio Voy a prepararte, hija Vamos, hija Llegarás tarde a la escuela Gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina